Alejandra Baigorria hace llorar a su padre al regalarle camionetón por su cumple, te mereces eso y más. Alejandra Baigorria emocionó a todos sus fans al publicar un video donde muestra el tremendo regalo que le dio a su padre Sergio Chequí Baigorria, quien cumplió 60 años de edad. La empresaria no escatimó en gastos al regalarle una camioneta a su progenitor, actual alcalde de Chaclacayo, te amo papá, gracias por hacerme la mujer que soy, te mereces eso y mucho más. Orgullosa de ti, siempre todos mis logros y esfuerzos serán para mi familia, fue el mensaje que dedicó Instagram Alejandra Baigorria hacia su padre. Alejandra Baigorria se arrepiente de rechazar a Mario y Rivarren, fuimos amigos y lo quise, es un chico a uno. Alejandra Baigorria dedicó unas tiernas palabras a Mario y Rivarren después que el combatiente confesó que siempre estuvo enamorado de ella y al parecer la rubia de Gamarra se arrepentiría de no pararle bola a Mario y Rivarren. Fuimos amigos, lo quise, me pareció un chico a uno y en verdad yo no voy a engañar sus sentimientos ni los míos, simplemente cuando se propuso por ahí algo, simplemente se pusieron las cosas en claro y listo, pero no dejo de pensar que es un chico increíble y que se merece una chica a uno. No tal vez de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!